Tengo dos dudas, la primera, ¿quieren videos de maquillaje en vivo o en video? Ese es uno, dos, la segunda es... Me olvidé. Como si me diga brutal, me olvidé de leer la otra lo que les iba a decir, pero no importa. Voten eso, para empezar. Sí, no me acuerdo. Ok. ¿Por qué siempre tienes el disfraz de Halloween puesto? ¿Pero estás viendo monstruo? Ya, a mí me hizo acordar. ¿Qué quieres primero? ¿Video para maquillaje para que te veas guapa o video para maquillaje de Halloween? Tú me dices porque tú sabes que yo en ambas soy una crack, me paseo. Así que bota, dime tú y le arrancamos. Oye, no es por nada, pero quiero saber si es que alguien más se levantó con ganas de vivir. No sé si sea el sol, no sé si sea no sé qué, pero estamos con ganas de vivir el día de hoy. Sí, gente, me fue a hacer mis análisis y el doctor me dijo que cómo era posible que tenía la hemoglobina tan baja, que tengo que comer saludablemente. Yo le dije, ¿cómo que la verga no es saludable? Uy, que no. Chicos, les quiero decir que por primera vez una paloma nos desfocó por primera vez. Y hoy día se desfocó. ¿Por qué? Porque mi abuelita no estaba. Y si se desfocaba, cuando mi abuelita estaba, le iba a meter un chanceladón. Un chanceladón que lo mata, que lo manda morro. Traducción Lady Soft. A mí le estoy diciendo que es la primera vez que una paloma se defeca, se caga en nuestra ventana. Y él se sorprendió y dijo, claro, se viene a cagar ahorita, ¿no? Que mi abuelita no está, porque si hubiera estado, le hubiera metido un chanceladón. Que lo manda morro. Ahora, chicos, como ustedes habrán notado, pues a Mircito habló un poquito raro. ¿Por qué? Pues porque a Mircito ya le pusieron su aparatito. Abre tu boquita, por favor. Ahí está su aparatito, sí, que se le había salido, pues, un ladito. Y ya Jorjito, que es un crack, se lo puso. Y para que ustedes me pregunten, Rosana, ¿pero para qué es el aparatito? Lo que pasa es que a Mircito, ya a Mircito puede cerrar. A Mircito, pues, tiene la boquita muy chiquita. Entonces, cuando le crecen los dientes, no tiene espacio. Y eso hace, abre tu boquita, mi amor. Abajo, abajo. Mústame los de abajo. Eso hace que los dientes de abajo, pues, crezcan así, porque no tienen espacio. Abro nuevamente, por favor, modelo. Eso ayuda de que este aparatito de acá ayuda a que él tenga espacio en la boca para que cuando le crezcan las demás muelitas, dientecitos, pues, no tengan ningún tipo de problema. ¿Verdad? Sí.